¿Quién se va a poner en ese nivel de riesgo real, confirmado por FBI, por todo el mundo, por el mismo aparato estatal que el mismo Trump denuncia, que le llama Deep State como el propio FBI? De grandes intereses políticos y millonarios, que son estos traidores a los valores republicanos de derecha, conservadores. Es irrelevante si fue alguien solo, que es difícil, es difícil que fue un radical por sí mismo. De no ser así, como quiera va el origen del problema, porque si no es que está ideológicamente radicalizado, fue políticamente incentivados. Izquierdistas, como Nancy Pelosi, han llamado directamente a la violencia contra Trump, y que el hombre blanco en sí mismo es un terrorista, que debe ser erradicado. Convertirle a la envidia, un pecado capital, en una virtud. Con Fernando Abreu, de Única Vía RD, tenemos que tocar la tecla del momento. El nuevo atentado al expresidente Donald Trump. ¿Montaje o verídico, Fernando Abreu? Totalmente verídico. Hay una falta de respeto a todo aquel que piensa que es un montaje. Pero la falta de respeto no entendía ahí cómo, o sea, ¿hacia quién...? ¿Quién se arriesgaría a hacer un autogolpe, como dicen todos los reales conspiranoicos, que irónicamente son los que nos llaman a nosotros en la derecha conspiranoicos, que son todos los progresistas que andan diciendo que todo esto es un autogolpe para subir su propio... Porque ¿quién se va a poner en ese nivel de riesgo real, confirmado por FBI, por todo el mundo, por el mismo aparato estatal que el mismo Trump denuncia, que le llama Deep State como el propio FBI, que confirman quién se va a poner en ese nivel de riesgo, donde en el caso del primer atentado te rozó tan cerca que literalmente te dejó sangrando. Entonces es un absurdo pretender que es algo orquestado por una misma campaña de Trump. Es totalmente verídico y no solamente totalmente verídico, sino que no importa el origen. Al final, cuando uno va al fondo, es la misma razón. No importa si es un atentado financiado por esa élite de grandes intereses políticos y millonarios, o si realmente fue directamente por un joven muy adoctrinado, de izquierda, etcétera, etcétera. O sea, fue alguna vez porque ahora no fue un joven. Sí, pero ok, José Joven o no joven, un señor adoctrinado, aunque ahora quieren decir que realmente era republicano, todo mentira, no me había que ver lo que realmente piensa. Incluso se le dijo que era un seguidor de viejos republicanos como McCain, Mitt Romney, etcétera, porque son las derechas falsas, son lo que le llaman rhinos, Republican in name only, republicano no solamente en nombre, que son estos traidores a los valores republicanos de derecha, conservadores, porque siempre que gobernaron y toda la propuesta que hacían, como en el caso de Bush, Mitt Romney, McCain, eran propuestas que son más de centro izquierda y que en la práctica traicionaron los principios del conservadurismo y de la derecha o del liberalismo clásico, es decir, la derecha en general, que es un Estado más pequeño, un gasto público controlado, reducir el Estado, pro vida, todo lo que es derecha, ellos fueron traidores a todas las cuestiones, como por ejemplo Bush, que expandió la educación pública, el gasto público en educación, hizo muchísimas cuestiones de izquierda y tanto así que quería que todo el mundo tuviera una casa y terminó con un banco central, un Ferry Surf, que redujo artificialmente la tasa de interés a cero y causó en su obsesión casi socialista, siendo republicano, de que todo el mundo tuviera una casa, causó una demanda artificial en el sector inmobiliario en el 2008, que era totalmente falsa, una demanda artificial, subió los precios muchísimo hasta que explotó, explotó esa burbujo y creó una de las crisis más grandes de la historia, causada por el Estado, no por el mercado, por las políticas de izquierda, todo esto, si hace a él un falso republicano, o sea de izquierda, que todos los indicadores dan que es un radical de izquierda, es irrelevante si fue alguien solo, que es difícil, es difícil que fue un radical por sí mismo, solo, o si fue alguien contratado directamente por una élite en contra de sus intereses, porque al final ambos van a la misma raíz, y la misma raíz es que las políticas que le convienen, que le dan sus intereses, son las políticas progresistas y sus izquierdas, son las políticas que le dan a ellos contratos estatales, son las políticas que le dan a ellos altos impuestos contra la competencia, mientras ellos tienen su ejército de lobby y abogados y contables, que le buscan el truquito legal para ellos pagar menos, mientras los demás los asfixia, y elimina toda su competencia y monopolizan los mercados que dominan, y encima también son los que crean negocios nuevos, negocios que son artificiales, que no son naturales, que necesitan la fuerza del Estado para que se puedan desarrollar, como por ejemplo Bill Gates tiene muchísimo de esos, como negocios climáticos de ingeniería, lluvia artificial, carne artificial, entre muchos otros negocios como las vacunas, por ejemplo, que fueron a las fuerzas, desarrollado por muchos de esos intereses, donde está metido BlackRock, Vanguard, Pfizer, etcétera, todos estos intereses, las políticas que le convienen son esas políticas de izquierda. Encima de eso, vamos a suponer que fue solo, ¿verdad? Vamos a suponer que este individuo no fue contratado por un interés de esos, que odia a Trump, que Trump está en contra de sus intereses, porque no le da enriquece. De no ser así, como quiera va el origen del problema, porque si no es que está ideológicamente radicalizado, fue políticamente incentivado. Los demócratas, es decir, la izquierda americana, se pasó, los últimos 10 años, bueno, desde el 2016 y 2015, demonizando a Trump de una forma extraordinaria. Ejemplo, la misma Kamala Harris, la misma Kamala Harris, dijo, y se burló en una entrevista que le hizo Ellen DeGeneres, una comediante de Estados Unidos, burlándose, hizo una burla y un chiste en donde había que matar a Trump. La oponente actual de Trump, hace unos años atrás, hizo un chiste inocente, en donde se rieron, jajaja, tenía que salir y le preguntaron a ella, si tú y Trump tuvieran solo un ascensor, ¿qué tú harías? Y ella le responde para atrás, jajaja, uno de los dos tiene que salir vivo, es decir, diciendo que estuviera muerto, que la mataría. Biden, otro ejemplo, estoy viendo directamente a los opositores actuales, Biden llegó a decir en video, y esto yo lo subí hoy mismo, que si él fuera un chisme joven y tuviera en el colegio, él le hubiera dado una apuñalada a Trump en el gimnasio del bachillerato, textualmente también, es decir, que le hubiera matado al golpe. Muchísimos otros izquierdistas, como Nancy Pelosi, han llamado directamente a la violencia contra Trump, a que lo escrachen. Actores famosos, como Madonna, llegó a decir que estaba loca por ponerle una bomba en la Casa Blanca cuando Trump estaba ahí de presidente. El actor este, que se me olvida el nombre ahora, que es el del... Piratas del Caribe, se me olvida el nombre. Johnny Depp. Exacto. Llegó a decir que él está incentivado, que cuando fue la última vez que un actor mató a un presidente, diciendo... Queriendo decir... Él se refiere a John Wilkes Booth, porque John Wilkes Booth era actor de teatro. Sí, sí. Pero él lo dijo en el contexto. Sí, sí, el magnicida de Lincoln. Claro, claro. Pero él lo dijo en el contexto de que él quería ser ese actor que mataría a Trump. I know. El punto es que sistemáticamente los demócratas, la izquierda americana, tanto en Hollywood como directamente el Partido Demócrata, han llamado consistentemente a la violencia y también los comunicadores de ABC, de CNBC, todos prácticamente, CBS, todos ellos, donde han dicho, por ejemplo, uno de CNN, Chris Cuomo llegó a decir cuando le hacían protestas a Trump y entran a la clase blanca, que desde cuándo las protestas tienen que ser pacíficas, o sea, justificando la violencia en las protestas. El otro, el John Delemen, llegó incluso a decir que el terrorista más grande en este país es Trump y que el hombre blanco en sí mismo es un terrorista que debe ser erradicado. Todo esto está en video. Ellos pasaron años y años llamándole dictador, Hitler, nazi, el fin de la democracia. Entonces, ¿qué tú crees que toda esta demonización infernal locura de psicopatía extrema va a causar entre ciudadanos y jóvenes americanos que termina causando este tipo de evento por segunda vez consecutivo que para nada es casual? Si no es la élite que le convienen las políticas de izquierda, es entonces que está radicalizado o es esta demonización política constante que influye en la ciudadanía y termina causando este evento. Aparte que la izquierda de origen siempre ha sido violenta. Dentro de la génesis del manifiesto comunista de Marx y todos los socialistas utópicos anteriores, siempre han utilizado la fuerza, quieren la igualdad y en nombre de igualdad mediante el uso de la fuerza, de la violencia, como los impuestos, las expropiaciones, no es la libertad y la voluntad. Y han sido los criminales más grandes de la historia. Más de 150 millones de muertes. ¿Tú sabes cuándo son 150 millones de muertes que ha causado el socialismo? ¿Sabes cuánto es eso? Esos son mil bombas atómicas de Hiroshima. Para que entiendan lo que significa eso. Es más, solamente un izquierdista, Stalin, o vamos a poner Mao Zedong, mató más de ocho veces lo que el genocida de Hitler mató. Y por cierto, Hitler, no es de derecha, es de izquierda, porque expropió a todo mediante el Bridget Führer, que es una propensación de facto en donde el empresario público controlaba todo aspecto de la empresa, cumplió el Manifesto Comunista, Estado Grande. Es decir, que incluso Hitler también es de izquierda, Mussolini es de izquierda. O sea, la izquierda ha sido los asesinos, el único dictador real de la derecha, es decir, dictador que hizo políticas económicas de libre mercado. Solamente hay dos. Pinochet, que condeno, porque condeno la parte que no respetó las libertades personales. No somos como ellos que defienden sus dictadores. Nosotros no defendemos nuestros dictadores. Los pocos que tenemos los condenamos. Lee Kuan Yew, que no es un dictador tan fuerte, pero un poquito. Singapur. Exacto. Pero, no más de ahí. Ni Franco, ni se creyendo Francisco Franco se puede considerar de derecha. Porque Francisco Franco llegó a hacer controles desprecios, totalmente de izquierda, como la Unión Soviética, a pesar de que sí, mataba comunistas. Mataba comunistas, ¿por qué? Porque los comunistas lo querían matar a él. Y era una guerra civil contra comunistas. Era una guerra por el poder. Pero hizo política de izquierda. Hizo una reforma de derecha, igual que Balaguer. Balaguer hizo muchas más políticas de izquierda que de derecha. Hizo una de derecha, que fue la reforma fiscal del 92 donde redujo impuestos. Todas las demás izquierdas, reforma agraria, expropiación, manifiesto comunista, lo hizo Balaguer. Reforma laboral con el código laboral más comunista del continente completo, Balaguer. Control del precio Balaguer, el precio estatal de Balaguer. Es decir, nosotros en otro lado hemos tenido muy pocos dictadores, ellos han tenido todos los dictadores, son asesinos, en serie. La izquierda es el problema más grande de la humanidad. De hecho, yo digo que la izquierda ha cumplido literalmente lo que Satanás quería en la Biblia. Convertirle a la envidia, un pecado capital, en una virtud. En un minuto, Fernando, ya en la parte final, en un minuto, un tercer atentado contra Trump. ¿Cómo lo ves? Si sucede que es posible, creo que de nuevo Dios sabrá a Trump porque para ser y sobrevivir dos atentados y un atentado donde le pasó tan cerca que le impactó y le rompió la oreja, eso solamente se logra, ese nivel de casualidad, con la protección de Dios. A los de derecha, Dios nos protege. Con eso termino. Bueno, gracias a ustedes por estar en la parte final de esta conversación. Fernando Preu de Única Vía RD acá en Impolíticamente Correcto. Vamos a hablar de una peña más estos debates de temas geopolíticos a nivel internacional con otros comentaristas acá, pero ustedes estén atentos así que suscríbanse, activen la campanita si no lo han hecho, comenten, compártan, den like, en pie, hasta el próximo. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de Lotería y Don de Dominicano, es decir, Lotería Dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote Don es tan dominicano como el merengue. Lote Don es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, ay, hasta hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de Lotería Dominicana, pero sabías que Lotería Dominicana tiene cuatro presentadoras de sorteo, que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre 4 y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarre 4, por favor. Anote. 4-4, 4-8, 4-9, 0-4, 4-5. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. 1